Hola, ¿qué tal? Cenobar aquí con el video de los 20k de suscriptores que les había prometido contestando todas sus preguntas. Y bueno, el video lo voy a dividir en dos secciones. Primero, preguntas en general que me están haciendo ahorita y también la sección con la Cenobar que les había prometido desde San Valentín. Eso es lo que será hasta el final. Pero bueno, vamos a empezar con las preguntas de ahorita. Primero, bueno, muchos preguntaron de dónde viene el nombre de Cenoblur. Seguramente aquí estarán apareciendo en pantalla todos los comentarios. El nombre de Cenoblur viene de una composición de dos cosas que son Cenón y Blur. El Cenón es porque, bueno, estudié física y lo agarré del gas noble de Cenón ya que el gas noble de Cenón, cuando está la exposición de la luz, es morado y mi propio favorito es morado, entonces dije, ah, bueno. Y el Blur simplemente es porque me gusta mucho Superman y bueno, Superman le decía The Red, Blue, Blur. Entonces, pues bueno, ahí lo combina el color con Blur y ya. Ah, y la razón por la que no es Cenón, Blur, es porque creo que en el Nintendo no me dejaba poner nueve letras y pues tuve que mochar una, entonces fue como que, ah, bueno. Cenón, Cenoblur, pues bueno. Mocho la N y ya, Cenoblur. Al final como me gustó, como escuchaba, pues sí quedó así. Sigman, para ti el jueves es un día especial, claro. Siempre el sujeto que dice feliz jueves siempre está ahí para decir feliz jueves. Entonces sí, es un día especial por eso. Frenson, ¿por qué eres tan sexy con esas cejas? Novia, ¿por qué soy tan sexy con esas cejas? ¿Namás? Brian López, ¿cuál es tu color favorito? Morado, como dije con la pregunta del nombre, el color es morado y por eso le va a dar el glas noble de Cenón. No Pequis, bueno. Mejor conocido como el chicheñor. ¿Cuáles son tus metas en la vida? Tratar de conquistarlo. Adrián, ¿cuál es tu hidrógeno favorito? ¿Te refieres a una composición de hidrógeno? ¿O te refieres a un hidrogedón? Creo que no hay más que otro de hidrogedón, ¿no? Sí, nada más es un hidrogedón. Nahuel dice... Tea, Maga Silenciosa, Mai o Alexis. Bueno, en realidad fueron dos preguntas diferentes. Voy a englobarlo a las cuatro. Yo creo que Tea. Vikingo, ¿algún día jugarás competitivo en el Yugi? Pues bueno, sí juego competitivo un poco en DL, pero nada más lo necesario para sacar un poco de gemas y listo. La verdad es que nunca me ha traído el ámbito competitivo, por eso es que no lo hago enseguido. Pero bueno, se necesitan las gemas. Ahí estoy. Karma pregunta... ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué cosas te divierten hacer... ¿Qué cosas te divertían hacer de pequeño? Pues bueno, lo que más me divertía era obviamente estar jugando. De hecho, me gustaba mucho jugar videojuegos. Obviamente también jugaba a Yugi. Y bueno, la verdad es que al principio cuando jugaba a Yugi, me inventaba los efectos de las cartas. O sea, creo que una de mis primeros sobres me incluyó Pod of Grit. O sea, Tarro de la Amaricia, que robabas dos cartas. Pero como en el anime prácticamente los jarros nomás se usaban para convocar a otras cosas. Generalmente los jarros eran para rituales. Fue como que, ah sí, este jarros es para convocar por medio de ritual a este güey de ritual. Y ya. Entonces me inventaba los efectos prácticamente. Yugi Trampas Locas me enseñó bien, por eso. Ya después, cuando empecé a jugar con mis amigos, ahora sí ya fue como que, ok, ya, esto hace esto, esto hace el otro, y ya. Alexis. Alexis Medina. ¿Crees que en algún momento aumenten los espacios de Monsters y de Magias y Trapas? La verdad no creo. Creo que Konami quiere que siempre esté espacio a tres. Si al caso, en algún punto van a poner espacios para los péndulos y para los links. Digo, los links sí son separados. Pero los péndulos antes estaban separados, después los combinaron. Posiblemente aquí sí los dejen por separado, porque creo que sería demasiado estorboso. Pero bueno, ahí ya dependerá, a ver cómo es la Konami con las mecánicas. Juan Carlos pregunta, ¿pondrás alguna otra serie antigua de videojuegos de algún otro juego aparte de Yu-Gi-Oh? Si es así, ¿qué pondrías? Pues bueno, ahorita estoy subiendo Zelda, no sé si a eso te referías. Pero sí, trataré de subir más cosas al canal. Ya he subido un poco de Metroid, ya he subido un poco de Zelda. Nintendo creo que es lo que más me gusta, entonces creo que es lo primero que subiría. Y de allá afuera, pues ya vería qué tal. Seth pregunta, ¿algún día Konami dejarás de dar oro en los eventos de Yu-Gi-Oh? No, el oro es como, no te quiero dar nada, así que siempre va a estar ahí. Leo pregunta, ¿alguna vez pensaste en dejar el juego? Pues yo pensaba que cuando salieran los sincros ya lo iba a estar dejando por el hecho de que ya son otras mecánicas. Digo, ya conocía la mecánica de los sincros y ya conocía la mecánica de los sexys. Pero la verdad es que dije, no pues, ya cuando saliera eso yo creo que ya el juego ya va a estar muy acelerado. Y pues ya no me va a interesar tanto como al principio, que era un poco más lento, que era lo que me gustaba a mí. Konami lo fue poniendo poco a poco, entonces creo que sí estuvo bien. Así que no me he aburrido, entonces sigo aquí. Boris, ¿qué pregunta? ¿Cuál es tu carta favorita? Yo creo que sería Zumbira, el oscuro, y... Tudor 8 de Moni. Alex pregunta, ¿cuál es tu personaje favorito? Yo creo que sería Bakura. Fabry pregunta, si fueras Konami, ¿qué pondrías o cambiarías en el juego? Pondría un poco más de servidores para poder soportar la idea de los duelos TAG en el PvP. Digo, porque obviamente la razón por la que no lo haces es porque no lo pueden soportar. Entonces yo creo que mejores servidores y listo, ya ahora sí, duelos TAG. Para que cuatro personas puedan estar en una misma sala. Y ya, dos contra dos. ¡Pum! ¡Vámonos! Miguel Gerard le pregunta, ¿por qué te gusta Yu-Gi-Oh! y cómo empezó tu gusto por el juego? Pues la verdad fue por el anime, o sea, veía televisión y veía la criatura de Yu-Gi-Oh! Y fue como que, oh sí, quiero jugar Yu-Gi-Oh! Y ya, me compré mis primeras cartitas y listo, con mis amigos estaba jugando. Carlos Afraín, ¿crees que las cartas de los instructors saldrán en alguna caja futura? Según Konami, sí, que posiblemente, o sea, que las cosas que están en estructuras deberían de salir en un futuro en cajas. Pero, pues nunca, nunca ha pasado, así que no sabemos si sea real. Pero bueno, la verdad es que creo que esta pregunta iba más por la manga silenciosa y el cofre. Lo bueno es que ya lo están poniendo en tickets, entonces, de cierta manera, no es necesario que lo pongan en cajas. La verdad. RedKai dice, ¿has gastado dinero en Doololinks? De ser así, aproximadamente, ¿cuánto has gastado? He gastado la gran cantidad de 0 pesos. Mi cuenta es 100% free to play, entonces, todos los mazos que armo es porque siempre estoy agarrando gemas. Y cuando considero que una caja es importante, es cuando gasto realmente las gemas. Si no lo considero, pues digo, no, pues para qué vamos a gastar las gemas aquí. Lo único es que siempre le invierto unas 2.000 gemas a cada caja y ya. Pero de allá afuera es como que, ok, ¿esta caja siento que vale la pena? Sí, la invierto ahí. José me pregunta, ¿cuál es tu tipo de invocación favorita y por qué? La verdad es que yo cuando dejé de jugar TCG, aún iba a la sacar a los Syncros, pero nunca supe qué onda. Después regresé y supe de Syncros y Xyz. Y bueno, ya ahorita cuando está Doolinks, pues ya existen en TCG, Syncros, Xyz, Péndulos y Lynx. La verdad es que creo que la que considero mejorcita, bueno, también se me dio, fusión y ritual, ¿verdad? Esas eran las que estaban desde un principio. Pero sí, la que considero más dinámica, creo que es la de Xyz, porque es como que, ok, dos monstruos del mismo nivel o dos, tres monstruos en un nivel, pum, sacas otro monstruo. Pero creo que la que tuvo mejor idea, o sea, que fue a base de las anteriores, fue la de Syncros, que es básicamente fusión, fusión de contacto, pero ya mucho mejor implementada. Entonces creo que esa fue la mejor evolución que pudieron tener. José Joaquín pregunta, ¿cuál es tu nombre verdadero? Me llamo Moisés. Entonces, Mauricio pregunta, ¿cuál es tu temporada favorita de Yu-Gi-Oh? Pues creo que será la original, porque básicamente fue la única que vi. Apenas estoy viendo 5DS, me está gustando, porque creo que tiene una muy buena historia. Mucho mejor que Diem, como lo considero yo. Pero obviamente Diem siempre está, pues ahí, porque fue la que vive en la infancia, y fue la que crecieron los pequeños en todo el mundo. Entonces creo que Diem es la número uno. Edu dice, mándame tu ID para ganarte al Pokémon GO. Están apareciendo ahorita en pantalla, tanto el ID como el QR, el código QR, para que les diga qué es crear de una vez. Ah, me quitaste la respuesta más fácil del mundo. Guapa, ¿cuál es mi opinión favorita? Romance te puedo dar. Yo creo que sería el opening 2 de Attack on Titans. Asapgrove pregunta varias cosas. ¿Cuántos años tienes? Tengo 29 actualmente. ¿De dónde eres? Originalmente soy de Tabasco, México. Y actualmente estoy en Guadalajara, México. ¿Cuánto mides? 1,80 según yo. Bueno, 1,78 o 1,79. ¿Qué estudiaste? Estudié física industrial. ¿Harás convivencia? Claro, si alguna vez se presta de que varias personas estén dentro de la misma ciudad y quieran hacer convivencia, pues dale. Teo café. Café. Perro o gato. Gato. Tony el falso pregunta. ¿Precifrarás en la WCS de Doolings? ¿Sí o no? ¿Por qué? No, porque no soy tan bueno. Entonces, aparte que nunca le dedico tanto tiempo al juego como para poder farmear los suficientes puntos y estar en primer lugar. O sea, aun cuando fuera buen jugador, de todas maneras no tengo todo el tiempo para poder estar en los primeros ranos. Así que, no. Ni de chiste. ¿A ver si un torneo de comunidades con otros youtubers? Sí, ya he hecho algunos. Siempre y cuando otro youtuber me diga de que, oye, ¿quieres hacer colaboración? Sí. Siempre, siempre estoy dispuesto. Lo malo es que yo soy muy callado, entonces casi nunca hago la iniciativa. Pero, con todo gusto, cuando otro youtuber llega y dice, oye, ¿quieres hacer esto? Yo digo, sí, claro que sí. Digo, por eso es que ven que tengo varias colaboraciones con diferentes personas. No importa que tengan menos suscriptores o más suscriptores. Me da igual. Siempre viene con que ellos lleguen y digan, hey, ¿quieres hacer algo así? Yo digo, sí. Vamos. Migo pregunta, ¿qué esperas del nuevo juego que se viene de Yu-Gi-Oh! para Nintendo Switch? ¿Realizabas contenido de él también? No creo. Digo, puede ser que sí. Depende de cómo vayan las cosas, pero vamos a ver qué tal. ¿Cómo haces que tu voz sea tan sensual? Modulador de voz. ¿No es cierto? Michelle pregunta, ¿qué de meta te ha gustado más y cuál de los Fon? De los metas, yo creo que habrá sido Furros. Y de los Fon, uy. Entre Toon, no sé si Dinos o los Imanes se consideren Fon. Digo, yo con ellos llegué a Rey de Dolos en sus momentos, pero bueno. ¿Cómo conociste el juego o serie de Yu-Gi-Oh! Pues lo conocí por la tele. O sea, yo veía mucho la tele cuando era niño, entonces ahí pasaron Yu-Gi-Oh! Y fue como que, oh, mira, se vea entretenido. Ambrosio pregunta, ¿primera carta a qué tipo personaje que conociste? ¿Y te animó a seguir Yu-Gi-Oh! Pues bueno, creo que fue la serie en general. O sea, Yu-Gi. Y pues antes no había arquetipos, entonces era como que... Bueno, antes de usar arquetipos, eran los tipos nada más que eran magos. O sea, arquetipo, mago oscuro, pero antes eran nada más de lanzador de conjuros. Y dinosaurios, y pez, y ya. Eso era de tantos arquetipos. ¿Qué tal te prepara nuestro formato de Duelings para jugarte ese qué? Pues eso es totalmente diferente, así que no. No te lo va para nada. Oscar, me pregunta, ¿qué es lo que te inspira a subir videos a YouTube? Bueno, lo que me inspira a seguir subiendo, pues es que siempre hay nuevo contenido. Y también las noticias, o sea, me gusta mucho ver videos de noticias, por lo tanto también los produzco. Como que, ah, ok, mira, va a salir esto, va, pues esto debe ser esto, eso, entonces... Y también, que las mayores personas que sube noticias a veces no tienen el background de que, oye, esto que están poniendo de los IDs no sabemos qué es exactamente, porque no tiene background en programación. Y, pues bueno, ahí es donde yo puedo dar mi aportación de que, pues yo sabiendo qué es eso, ya te puedo decir, ah, esto es esto. Y también, por ejemplo, cuando subieron un video de los duelos TAG, por primera vez, que salían Yuvel y Zayn, muchas personas pensaron que los últimos personajes que nos íbamos a vendar iban a ser Yuvel y Zayn. Y yo les dije, no, mira, lo que está pasando aquí es que Yuvel y Zayn están dentro del código del juego, y lo que hicieron fue modificar el código para que salieran en la animación inicial Yuvel y Zayn. Y listo. De hecho, creo que en todos los duelos TAG que han salido hasta el momento, nunca han salido Yuvel y Zayn en el mismo equipo. Siempre Zayn con otro güey o Yuvel con otro güey. De hecho, creo que Yuvel nada más lo han puesto con el zombie. Y ya. ¿Quiénes fueron tus mod favoritos? Un tal se nos ama. Brian DeReed. ¿Cuáles han sido mis 6 favoritos de Duelings? Primero, Gardinos. Segundo, Lodar Ivanes. Tercero, Lodar Forros. Elían pregunta, ¿cómo crees que será la batalla final de Wano? Ni idea, ni siquiera he visto los últimos capítulos. Me quedé en Zou, entonces. Julio Castillo pregunta, ¿qué recomiendas para los que quieren tener un canal de YouTube referente a Duelings y tan bueno como el tuyo? Pues creo que poner algo único de ti, o sea, algo en lo que seas bueno, poner como un granito de arena único tuyo. Y la otra es, siempre, bueno, esto es recomendación genérica para YouTube. Siempre estar subiendo contenido. Siempre, siempre, siempre. Nunca rendirte nada. Steven Flores dice, ¿hiciste algo de lo que te arrepientas cuando iniciaste en el juego? Ejemplo, malgastar gemas. Steven Flores, sí. Cuando inicié el juego, primero no guardé mi cuenta. Y desgraciadamente, al mes, se me cayó mi celular y perdí esa cuenta. Lo bueno es que nada más llevaba un mes. Y pues bueno, inicié otra vez. Y ahora sí, lo primero que hice fue guardar la cuenta. Y bueno, creo que en esa anterior cuenta sí malgasté un poco las gemas en cada caja que había. Pero lo bueno es que nada más había como cuatro cajas. Entonces ya una vez que volví a iniciar, ya sabía más o menos que, oye, esta caja se sirve, esta caja no sirve. Juan Pérez sigue con el otro game, pero de Mario o Sonic, please. Sí, voy a ver qué hago. Digo, el de Mario, pues creo que en un solo capítulo se pasaría. Por eso creo que va a ser el de Mario. Pero tal vez haga algo diferente con Mario para que pueda ser llamativo. Sam Salomon dice, ¿ya te esperabas llegar hasta aquí o te esperabas mucho menos de tu canal? Pues la verdad, nada más esperaba llegar a lo mucho a los 5.000 suscriptores. De hecho, por eso a los 5.000 fue cuando revelé mi cara porque dije, no quiero llegar a los 5.000. Entonces cuando llegué fue como que, ah sí, bueno ya, mi promesa está cumplida. Paul pregunta, ¿de dónde eres? Pregunto por los colores que usas en las presentaciones de tus videos, rojo, azul y amarillo. Sí, me pregunta, ¿para cuánto colaboración con Brian cuando él diga? Rector pregunta, hace un tiempo me contaste que estabas saliendo con alguien y lo estuviste. O estás de pareja. ¿Es la misma persona? Sí, Rector, eres la misma persona. Y también Rector dice, di dimensión en el dado. ¿O era dimensión al, o el dado? Ah, era dimensión en el dado. Ah, pero se escucha como dimensión en el dado. No, yo decía dimensión en el dado. Porque según yo era así como le decía, ¿no? Y por último, Noctis pregunta, ¿cuándo harás otro video con tu novia? Justamente, ahora. Y bueno, esta sección va a ser con mi novia para poderles contestar las preguntas que nos habían hecho la vez pasada en el video de San Valentín. Así que vamos a empezar por las preguntas. Primera pregunta, Julio Cruz pregunta, ¿cómo se conocieron y si son tan callados, cómo hicieron el primer contacto por telepatía o algo por el estilo? ¿Tú quieres contestar eso? Sí, no fue por telepatía, de hecho hablamos y yo inicié la plática porque me había tomado una copa de vino. Probablemente si no lo hubiera hecho no me hubiera animado y... Pues yo estaba ahí nada más robando comida, entonces de ahí agarro plática, ¿no? Me siguió la plática, envió mi número de teléfono, entonces ahí estamos. Yo fui el que dio el primer paso grande que fue pedirle el número de teléfono. Pero yo le hablé. Bueno, sí. Si no hubiera sido por eso, ¿por qué no? Siguiente pregunta. ¿Leunam? ¿Cómo le pondrán a su hijo? ¿Se nos son? Pues supongo que tendrá su nombre propio, pero sí, como sabrán en mi canal, él será Senosón. O... ¿Senover 2.0? Si es mujer, supongo. O sí, simplemente Senosón 1, Senosón 2, Senosón 3. Más fácil. Muchas gracias por todos los comentarios bonitos. Ah, Carmen escribió, ah, qué linda pareja hacen. Felicidades a los dos alumnos. ¿Cómo se conocieron de Ilder? Bueno, nos conocimos en la universidad. Yo estoy en una asociación y fui a un evento y él estaba, un estudiante, estaba en el evento, en la mesa, en la mesa, de comida. De estudiambre. Y ahí empezamos a hablar. Winter Winsta dice, mi pregunta sería, ¿si tu novia juega Yu-Gi-Oh o ve la serie? Ninguna de las dos. De hecho, antes de conocer a Moisés, no sabía qué significaba eso. Ni siquiera sabías que era un juego de garta para niños. No, no sabía. Lalo Guzmán pregunta, ¿cuándo un directo con la Seno Girl? Bueno, pues, ya estaban algunos, nada más que, pues, tras bambalinas, en realidad nunca aparece, pero... Pero aquí estoy, yo le traigo agua ahí. Apoyo moral. Sí. De hecho, una vez me asomé y estaba a saludar, ¿no? Ajá. Sí, varias veces te asomé a saludar. Hay algunos videos donde me asomo a saludar. Pero directo como tal, no sé. Sí, pues, es que también la cámara está hacia la pared, entonces, generalmente no hay espacio para que pueda estar ahí por detrás tampoco. Sí, y aparte, ¿qué estaría haciendo? O sea, no. Sí, también. Como no juega, no podría estar haciendo mucho, que digamos. ¿Juro? ¿Juro? Pregunta para Seno Girl. ¿Qué es lo que más te gustó de Seno? Hace bonito pareja. Gracias, Juro. ¿Qué es lo que más te gustó de mí? Lo que más me gustó es que es muy adaptable. ¿Me adapta a todo? Sí. Puedo hablar con cualquier persona. Lo puedo llevar a un evento muy formal y se comporta bien. Y podemos ir a una fiesta de niños y puede hablar con los niños, puede hablar con cualquier persona y se adapta a las situaciones. Y también que es muy inteligente y que está muy guapo. ¿Qué es lo que más te gustó? No. ¿Qué es lo que más te gustó? No. Je. En un restaurante donde celebramos mi cumpleaños y su cumpleaños, y un día fuimos a cenar y después, no sé, creo que yo le dije que quería postre y dijo, ah, pues vamos a hacer un lugar por postre, yo ya tenía mi pijama y todo, y se me hizo muy raro, y... En el momento pues no se ha esperado. Sí. Y bueno, parece que ya hasta aquí llegan las preguntas, de todas formas hay un montón de comentarios, pero muchas gracias a todos los que pusieron comentarios, también muchas gracias a todos los que pusieron preguntas, y también muchas gracias por los 20 suscriptores, si en ustedes la verdad es que, pues esto no, no estaríamos aquí en este momento, ¿verdad? Pues bueno, muchas gracias por ver el video, recuerden dejarle like si les gustó, no olviden suscribirse al canal, y nos vemos en la próxima. Bye bye. Bye bye. Bye.